El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y el presidente de la Unión de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad, Rafael Llorente, han firmado este lunes un convenio de colaboración por un importe de 18.000 euros con el propósito de potenciar la Semana Santa Placentina, que será declarada de forma inminente fiesta de interés turístico regional. Habida cuenta de que durante los últimos años no habían recibido ninguna subvención y que además no estaban ni siquiera reflejadas en los presupuestos municipales, pese a la promesa del anterior equipo de gobierno. Y teniendo en cuenta también que estamos esperando de un momento a otro que la Semana Santa de Plasencia sea declarada de interés turístico regional, acabamos de firmar un convenio en el que hemos dotado a esa partida presupuestaria de un mayor contenido económico, teniendo en cuenta también que las inversiones que nosotros realicemos en este ámbito van a procurar también un mayor número de visitas a la ciudad y por lo tanto todo esto va a revertir en distintos sectores y particularmente el sector servicios, el sector que está destinado al turismo. Fernando Pizarro se ha comprometido a aumentar en la medida de lo posible cada año la aportación municipal a una manifestación cultural y religiosa que se celebra desde el siglo XII y en la que participan de forma directa más de 10.000 cofrades pertenecientes a 11 hermandades penitenciales. Hemos hecho un incremento con respecto a lo que venían recibiendo en ocasiones anteriores de algo más de un millón de las antiguas pesetas, 7.000 euros, y eso nos permite suplementar la partida con esos 18.000 euros que permitirán en esta ocasión ir mejorándose a Semana Santa, estar rehabilitando pasos y que nuestras imágenes estén perfectamente en estado de revista para lucir por las calles de nuestra ciudad, para las andas de los pasos, para la musealización de este domingo, en fin, para un sinfín de actividades que además las cofradías realizan a lo largo del año. El primer edil también ha hecho hincapié en que la Semana Santa Placentina es junto a la fiesta del cerezo en flor del Valle del Jerte uno de los momentos del año que más visitantes atrae a la ciudad. De ahí que haya defendido que potenciar su celebración redunda claramente en beneficio para la ciudad. Por lo tanto, va a ser una inversión económica que tiene que ver con la cultura pero que también tiene que ver mucho con la creación de empleo y con el desarrollo de los negocios de Placentina que están relacionados con el turismo. Asimismo, ha querido dejar claro que el Gobierno local ha tenido que hacer un esfuerzo económico importante para hacer frente a las subvenciones que el anterior Gobierno municipal adeudaba a las hermandades y cofradías placentinas desde el año 2006. Pues prácticamente llevamos tres años sin recibir prácticamente subvención. El presidente de la Unión de Cofradías ha recalcado que el dinero que la Unión recibe del consistorio se invierte exclusivamente en la difusión de la Semana Santa y a la restauración y conservación tanto de los pasos como del Templo Cofrade. Las cofradías no gastan un duro de lo que el Ayuntamiento entrega porque ellos se financian de sus cuotas. Entonces quiere decir que hay muchas veces que hay críticas por si quieren llevar flores que lo paguen ellos. Eso se lo pagan todos ellos. Si quieren tener una banda de música, eso se lo pagan las cofradías. El dinero que se recibe se destina explícitamente en estos tres conceptos que he mencionado. El Ayuntamiento y la Unión de Cofradías crearán a principios del próximo año una comisión especial de seguimiento y organización cuyo objetivo principal es convertir en referente nacional e internacional la Semana Santa de Plasencia. Esta comisión redactará un proyecto de musealización del Templo Cofrade de Santo Domingo que en la actualidad acoge la exposición permanente de pasos de Semana Santa. En este sentido, el presidente de la Unión de Cofradías ha explicado que la declaración de fiesta de interés turístico regional supondrá un espaldarazo importante para la Semana Santa placentina a la vez que ha expresado el compromiso firme del mundo cofrade de llevar a cabo nuevos proyectos que sirvan para engrandecer esta manifestación cultural y religiosa. Entre los proyectos ha citado el hermanamiento con la Semana Santa de Medina del Campo y Cuenca.